Ahora sí que se armó la grande y es que los abogados de Joaquín el Chapo Guzmán entregaron ya en la corte la solicitud, escúcheme bien, de rehacer el juicio al sinaloense, alegando que no tuvo un proceso justo luego de que uno de los jurados reveló que muchos de ellos tuvieron libre acceso a información pública a través de televisión, otros en teléfonos celulares, lo cual podría haber influenciado sin lugar a duda su decisión. Esta es una clara violación a los derechos del enjuiciado, pues todo mundo sabemos que es un proceso tan mediático que los miembros del jurado deben mantenerse completamente aislados, como se lo informamos alguna vez, y ya veremos qué responde la corte ante tal solicitud, pero qué bárbaro que se les pase eso aquí en Estados Unidos. Ya, pero pues qué le pueden hacer, o sea, qué puede ser el premio. Ahora sí que retrasar un poco la condena, no sé, tal vez. Ay, amigo, pero no, creo que le quiten años, ¿cuántos años le han echado? No, bueno, se dice que todavía no, pero se habla de cadena perpetua. Pero sí, pero de cadena perpetua, que hay que levantar y ahí hay...